que asi arde, mira aca esta lo que cocinó chicharrón, ah que delicia vamos a probar con papitas mira esta es la cocina a base de roca y barro prácticamente ahorita ya esta acabado ya mira aca esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está empezando a dorar Ya está empezando a dorar Así me grito, me gusta un poquito quemadito Acaba de echar la papita ahora Ahí, para saborear con papita Este es papas sancuchadas ya Y ya está empezando a dorar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O este chicharroncito. Está calentando. Así es que suscríbanse a mi canal de Somos Pesca 80 y Dibujo Real. Ahí también estoy haciendo el video.